Con competencias de toros mecánicos, triples de básquet y partidos de tenis fútbol, se realizó el lanzamiento de los Juegos Deportivos Universitarios, certamen que reunirá estudiantes de las distintas casas de estudios superiores en un emocionante campeonato que abarcará distintas disciplinas deportivas. Todos los años convocamos a los estudiantes y principalmente a sus distintas ramas deportivas a hacer, digamos, actividad física y también competir entre nosotros para promocionarnos, ¿cierto?, el deporte de nuestra comuna. No solamente los deportistas, ¿no es cierto?, de las asociaciones, sino que las universidades también tienen sus ramas que son muy importantes y nos representan como ciudad. Y hoy día es esta convocatoria a través de este gran proyecto y programa que tenemos nosotros, una alianza público, privada y con las universidades que se denomina Universidad. Se trata de una competencia que se viene realizando desde el año 2011 y la gran novedad para esta edición es que también incluirá alumnos de los cuartos medios de distintos establecimientos en una iniciativa que es organizada por Corp Araucanía y la Corporación de Deportes de Temuco. Es una de las instancias donde queremos potenciar Temuco como una sede universitaria en Chile y por lo tanto creo que estos juegos además le dan la importancia necesaria y realza la importancia del deporte también en el estudio de nuestros estudiantes. Quisimos hacer un hito distinto, generando una fiesta universitaria, vemos que está lleno de alumnos y además invitamos a los cuartos medios de colegio para que se empiecen a vincular y sepan de las distintas disciplinas que hay en un campeonato de mayo-noviembre donde pueden representar a sus casas universitarias. La liga que compone los juegos deportivos incluyen a la Universidad Católica de Temuco, Universidad de la Frontera, Universidad Autónoma de Chile, Universidad Mayor y la Universidad Santo Tomás. Y las disciplinas que incluirá para esta edición serán de fútbol 7, hockey 5, básquet 3x3, cambol, vólibol, ajedrez, badminton y tenis de mesa. Felices como universidad de poder ser parte nuevamente de este lindo proyecto ya que Temuco es una ciudad universitaria. La universidad pretendemos llegar ojalá a unos 200 estudiantes en las diferentes ramas deportivas, diferentes actividades. Hoy mismo esperamos que lleguen por lo menos unos 100 de la universidad para que disfruten de estos atractivos juegos que tenemos para ellos. Una competencia que año a año cautiva a muchos amantes del deporte. Lo encuentro bacán porque no hay mucho deporte acá por lo menos. Igual faltan más disciplinas porque por ejemplo yo hago natación y natación no hay. Siento que es una forma como para conocer más gente, para hacer cosas nuevas, entonces en realidad que se sigan haciendo. Se trata de un campeonato que busca involucrar el ámbito deportivo a estudiantes de universidades y así poder generar un vínculo y experiencia deportiva en la educación superior.